Música Sol en la capital Frida en el interior Que no me da intento Voy a seguir mi corazón Voy a seguir mi corazón Sol en la capital Frida en el interior Y aunque no pueda entender Voy a seguir mi corazón 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 Sol en la capital Sol en la capital Frida en el interior Y aunque no pueda entender Voy a seguir mi corazón 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 Y aunque no pueda entender Voy a seguir mi corazón Voy a seguir mi corazón Voy a seguir mi corazón Voy a seguir mi corazón